El Real Madrid le ganó en el Camp Nou 2-1 al Barcelona en el primer clásico post-Leo Messi y Sergio Ramos. El clásico español se llevó todas las miradas del mundo del fútbol en una jornada llena de clásicos a nivel mundial. Ibai, quien no para de crecer y de hacer eventos importantes, estuvo en el Camp Nou junto a Ander para vivir el clásico y relatar la décima jornada de la liga. Ibai, quien es hincha fanático del equipo merengue, así relata y reacciona al Barcelona 1-Real Madrid 2. ¡Qué golazo del 4 del Real Madrid! ¡Qué bien lo ha hecho Vinicius! ¡Qué bien lo ha hecho Rodrigo! ¡Y qué barbaridad el gol del central del Real Madrid! ¡Que por circunstancias ha acabado casi de extremo, ha acabado casi de delantero y nos vuelve a demostrar Ander el golpeo que tiene este hombre, que tira las faltas, tira los balones parados y también le puede pegar desde fuera del área. ¡Qué golazo! Gol del Real Madrid, gol de David Álava. Empieza la jugada Vinicius. El pase de Vinicius es maravilloso. Controla Rodrigo que se la pedía. Rodrigo la baja. Rodrigo vea, David Álava no hay fuera de juego. El pase de Rodrigo es sensacional. Y el gol de David Álava Al final, dentro del área, cruzado totalmente para que no llegue Marc-André Ter Stegen. ¡Qué golazo, Ander! ¡Qué golazo de David Álava! Se adelanta el Real Madrid. Primer gol, si no me equivoco, con la camiseta blanca para este hombre. No es un mal partido para estrenarte. Golpeo perfecto con la pierna izquierda cruzado al palo derecho de Marc-André Ter Stegen. No ha podido hacer nada para evitar el gol y no le ha tenido que gustar nada esto a Ronald Koeman porque viene de una jugada en ataque que no ha sabido finalizar el Barça. La que está loco en el suelo, le pegan golpes aquí a la cabina, pero atacan al Real Madrid. Viene, viene, viene Marco Asensio, viene Marco Asensio, viene Marco Asensio para el 0-2 Marco Asensio. ¡Pardón! ¡Gol! ¡Gol! Y el gol, 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 el gol ahora del Real Madrid. El gol ahora, Ander, de Lucas Vázquez. Tiro de Marco Asensio. ¡Para dónde Ter Stegen! ¡Balón muerto! ¡Balón muerto! ¡Que llega Lucas Vázquez! ¡Para adentro! ¡Lucas Vázquez! ¡Para adentro el Real Madrid! ¡Que se va a llevar el Clásico en el Camp Nou! ¡Pedían penalti! ¡Va a haber mucha polémica! ¡No hubo penalti! ¡Piqué se ha vuelto totalmente loco! ¡Pegándole al césped contra el Madrid! ¡Marco Asensio Chuta! ¡Para dónde Ter Stegen! ¡Rebote para Lucas Vázquez! ¡0-2! ¡Victoria del Real Madrid aquí en el Camp Nou de la temporada! ¡Prácticamente Ander, último ataque del partido! ¡El Barça que al menos va a buscar el gol de la honra! ¡Serginho Dest, que la pones al Kun! ¡Lo tiene! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Barça, gol del Kun Agüero! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡Un minuto! ¡Menos de un minuto tiene que quedar dentro de Serginho! ¡Lo ha rematado el Kun, su primer gol! ¡Con la camiseta blaugrana! ¡Nos dicen que quedan 20 segundos! ¡Pero ahí está! ¡Gol del Kun Agüero! ¡Se resbalaba a lava! Y bueno, la van a tener para apretar. ¡Ahí va el Barça! ¡Oye, pues cuidado, eh! ¡Pues cuidado que va el Barça a la presión! ¡Cuidado que va el Barça a la presión! ¡Tiene 30 segundos! ¡Dábamos por hecho la victoria del Madrid! ¡Lo hemos agafado! ¡Dábamos por hecho la victoria del Madrid! ¡Lo hemos agafado! ¡Quedan 30 segundos de partido! ¡Vamos a ver si el Madrid aguanta esto! ¡Se acabó! ¡No, pues no hay tiempo! ¡No había nada! ¡No hay tiempo para más! ¡Consigue el Barça! Recordemos que con esta victoria merengue el equipo de Ancelotti queda parcialmente como líder de la Liga Española, mientras que el equipo de Ronald Koeman quedó a 5 puntos del Real. ¿Y ustedes cómo vieron el primer clásico post-Leonel Messi? ¿Y desde entonces? ¡Nos vemos ahí! ¡Oh a dos!